dentro del foro veracruzano de periodismo historias de altura se llevó a cabo el conversatorio hablemos de periodismo donde los reportajes detrás de mí y no saben de mí recibieron mención honorífica cabe hacer mención que los productores Eder Ortiz y Martín Blanco así como Emanuel Jiménez participaron en el foro platicando respecto a las producciones galardonadas que se realizaron con el apoyo de la dirección de radio televisión de Veracruz que dirige el maestro Víctor Hugo Cisneros precisamente Eder Ortiz habló acerca de su trabajo de investigación médica sobre la ictiosis en cooperación con la universidad veracruzana hay gente que en toda su vida a nuestra amiga Betty que entrevistamos había recibido un abrazo por parte de otra persona que no fuera de su familia inclusive no de su familia nadie que la conociera porque la estigmatización que existe social hacia este tipo de personas es de que se pueden contagiar no no se pueden contagiar y esa es parte de lo que nosotros queremos transmitir como la ya tradicional forma de sensibilización que nosotros queremos poner en nuestros reportajes en nuestras investigaciones ese es nuestro punto principal si está bien bonito la neta ganarse premios pero no es el fin principal de nosotros nuestro fin principal como familia de radio televisión de veracruz que somos es y la familia de la universidad veracruzana es sensibilizar a la gente que nos ve a la gente que nos escucha para que podamos darle aunque sea un poquito un poquito estas personas que están pasando por situaciones difíciles de bienestar ahí se abordaron temas donde se explica la importancia de realizar trabajos de investigación en diversos ámbitos como la violencia de género los pueblos indígenas y la problemática de enfermedades genéticas que generan discriminación por ignorancia al respecto martín blanco habló sobre el tema de trans de mí y en el caso de trans de mí yo hablé con los dos compañeros que me hicieron cámara a oscar y a yepe y les dije se trata de esto vamos a ir a conocer a personas a un hombre y una mujer trans y es esto y es yo le entro no entonces también fue hablar con los directivos y dijeron adelante y creo que no se arrepienten de los resultados siempre y cuando hagas las cosas bien y sepas que es lo que quieres lograr yo creo que vamos a tener el apoyo y eso nos respalda a cada uno de los que estamos aquí porque empiezan a conocer tu trabajo saben cómo haces las cosas y yo creo que por ahí hay que empezar el decir a ver ya conocemos tu trabajo sabemos que no vas a hacer algo que no va a funcionar y finalmente es que perturba que han tenido ya últimamente en radio y televisión de veracruz de tocar estos temas estamos en un momento en que se le tiene que dar visibilidad a todos aquellos que no han tenido la oportunidad y que existen el foro veracruzano de periodismo concluye este viernes 27 de septiembre con la premiación de los trabajos Sergio Naranjo RTV más noticias más noticias y más noticias y más noticias